¿Coco? ¿Hay? Tienmei ga, 지곡 no kamate ¿Ansin shite kudasai? Menü mei ni mo haitte mas cara Sooo... Ay no, tengo un mal presentimiento Y ya pari, ya metok ka そんな wke nai de sho Entonces has elegido el camino de la muerte ¿Como es el camino de la muerte? Gracias, ¿sabes a la mesa? ¿Cos de la mesa? ¿Qué? ¿Quieres que conmigo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Como es el camino a sube a las? Este es un genio de la muerte Aquí debe ser un poco de solo ¿Apulso que es el camino? ¿Altenido de la muerte? ¿Alguien de la muerte? De la muerte... Alguien de la muerte... ...es el cambio de... Sí... Es que... Es además... ¡Eso es que está bien! ¡Eso es que hoy día el camino a sube ¡Susubo, es una vez siempre Es un poco de gasolina Déjumjunamente ¡No le creas, compadre! ¡No le creas, compadre! con cuidado y esta mujer es una amenaza y ya haya más de la meta o gaito modo no ya valió madre y y y y y y